de Lima. Si les gusta esta música, vayan porque está buenísima, las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro. Bueno, ahora sí es momento de hablar de música, señores, porque hay una banda peruana nueva que ha dado que hablar últimamente, es el grupo Bocanegra. Bocanegra recientemente ha editado su primer álbum de corta duración que se llama EP1.1. Sí, Bocanegra es el resultado de un ambicioso proyecto de colaboración y experimentación entre músicos peruanos residentes en Lima y en Estados Unidos. Quienes se han unido para dar forma a este proyecto, a esta banda que fusiona el dance rock con ritmo como post-punk, el dream pop y el rock industrial. Es verdad, y ahora manera de despedida, los vamos a dejar con el video de su primer single que se llama Love the Machine, que además ha sido realizado y producido por muchos amigos que trabajan en los diversos programas de PlusTV, así que sin duda es un video lleno de calidad. Los dejamos con esto y ahora sí, en I, se decimos chau o... No, 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 todavía. No, 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 no. En el video quedarme te he dicho. No, mentira, 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 sí. Hasta la próxima. Te vamos a extrañar, Denise. Sí, ya regreso, ya regreso, no se preocupen, ya regreso. Ya, nos dejamos con Mocanegra. Chao, chao, chao. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!